Debo impartir justicia, especialmente a quien llaman la serpiente. ¿Cómo los encontrarás? Aya halló su rastro en Alejandría. Debo encontrarla. Dijo que iba a visitar a un primo en la Gran Biblioteca. ¿Gran Biblioteca? Y dijo que si venías, te dijese una palabra. Serapis. ¿Serapis? El dios común a griegos y egipcios. Ah, claro. Ya veo. Y Bayek, haz algo con esa barba. Adiós, amigo. Mierda, Leila. Necesitas más ciclosporina. Pero ya. Leila, buenos días. No me hagas bajar ahí. ¿Leila? ¿Leila? ¡Vuelve aquí! Leila, ¿estás ahí? Te dije que no me llamaras así. Ya, la forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte. Soy toda oídos. Necesitas descansar. El Animus te está rechazando. Estoy bien. Ya, pero tus riñones no. Échales más ciclosporina antes de que se paren. Sí, doctora. Llámame asistenta sanitaria Giri. Bueno, ¿y qué tal? Mis cambios funcionan. Los recuerdos son clarísimos. Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Animus, nada podrá. Genial. ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek de Siwa. La muerte de su hijo lo volvió un asesino. ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces. Sabes que no les gustará cómo te has encargado de esto. Saben que no sigo las normas. Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca. Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma. Ve a por la ciclosporina. ¿Sigues buscando la ciclosporina? Seguro que la metí en el botiquín. Tengo la ciclosporina. Dos centímetros cúbicos. ¿Recuerda limpiarte con alcohol? Ojalá pudiera estar allí y ayudar. Gracias por cuidarme tan bien. Incluso desde el hotel. Sé lo que aprecias el aire acondicionado. Voy a volver. Esto es una pasada. Ten cuidado. Gracias. 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 Gracias.